Música Hola a todos, aquí está Dami comentando un vídeo de Resident Evil En 11 para ser exactos Ya estamos casi terminando, falta 3 o 4 capítulos Y aquí estoy con mi amigo del alma, Resident Evil Hola, buenas Vamos a acabar con esto, ¿verdad? Ay, a ver si estábamos ya una puta vez Ni visto Nos hemos planteado reducir el tiempo del inventario Porque no hay pena Sí, o sea Realmente a partir de este capítulo De este capítulo ya tendremos el inventario hecho antes de empezar Porque se parece Nos tenemos media hora ahí Sí, como se está bien hablando de nuestras cosas Pues Vamos a empezar ya No pasa nada Uy, esto se abre Patadón Espera, déjame, déjame Ante activa no Espera, es que me ha agachado solo el snake Espera, está campeando Como las agotardas ¿Sabes lo que es una agotarda? No tengo ni puta idea Pues búscalo en internet Con Wikipedia agotarda La verdad Prometo que en el próximo capítulo pienso explicar que es una agotarda Vale A ver Vaya viaje me ha dado Los golpes son muy eficaces aquí, eh Los golpes son muy duros aquí, sí, sí Aquí hay una hierba Pues mírala Vale Vale Hostia, no tengo espacio otra vez Espera, espera un momento, espera un momento Mírame, mírame Dame Hostia Hostia Ten, ¿no? No Dame, dame la granada No, si, o sea, si también me la podías devolverte luego y no pasaba nada Ah, vale, vale, vale Qué tonto es el tío Que ya he devolvido el tío Ten Gracias Vale, bueno, bueno Te daré un buen uso Vale, va Avancemos en este ¿Quién están ahí? ¿Quién se cierra? Campeando como puta Vale Yo me los pago Tú tranquilo Ocupate que la munición cae detrás de la puerta Vale Vale Oh, mierda ¿Qué ha pasado? ¿Y muerto yo? ¿Qué ha pasado? ¡Custa mía! ¡Uf! ¿Qué ha pasado? A ver No sé si lo habrán visto, pero Luego te ha sido cosa mía Ay, Dios mío Se me escapó la mano Vamos allá Te va a hacer risa Déjamelo, déjamelo a mí Vale, vale Yo me agacho aquí, ya está Y ahí hay otro afondra Espera Perfecto No No Mano, está vivo No, 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 se me ha sacado Joder, no le doy Son tontos Van a por ti que estás cubriendo Y yo que estoy ahí a pecho lobo No me toca Dale, dale, dale Yo estoy yendo, pero de la porra, ¿eh? Gracias ¿Por qué me lo dices? Ya hace mucho que no me lo decías Una de dos, ¿no? ¿Por qué me estoy despistando? ¿Por qué? Coge la hierba Vale Momento, ¿eh? Voy a coger la hierba Cuando hago una cosa Ah, aquí hay una roja Ven Momento Ah, no, no hay ¿Dónde salió? Vale, ya Ya he gastado la La municipión que quería Voy a poder coger la hierba Me la resguardaré Por si acaso Nos encontramos con la roja Tuve que toca De vez en cuando el círculo Que seguro que hay en This shot, de esos Hostia Corre, corre, corre Uf, no mancha Retirado esta otra jita Contra la pared Contra la pared Estoy aquí, estoy aquí Corre Pero habría que meternos dentro Porque... Oh, oh ¿Dónde estás? Hasta que no muerden Nos pagan, tío Corre, corre ¿Dónde iba ese? Corre, corre Corre, corre Voy, voy Ah, te curo Bájate Bien No paro No paro Te he disparado Me van a matar, tío A ver, déjame meterme a mí entonces A ver, déjame, aparto de la pared Y ya me pongo yo A ver, sí Mira, ahí hay uno Ya voy, ya voy, ya voy Estoy aquí al lado Una hierba, tío Un momento Que me ocurre una idea ¿Estás raro? Salvavidas Deja la hierba a la arena Vale Guárdala Que seguro que hay una roja Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde está la hierba a ver? Vale Vale, yo soy de zona roja Queda uno que ahora sale aquí Sí Y la hierba roja tiene que estar por aquí Sí ¿Ves? Ya es que ya Ya estás Gracias Me gusta cuando me dicen eso Me motiva Pues así lo haremos para Venga, va, que ahora entra a la posición que te he puesto a ti Ok, come on Eh, tío, me quieres el botón ¿Me has dejado encerrado? Señor del campeón Oh, Dios mío Espera, tío, me estoy quedando yo contra mí Ya no, no Vale, aquí hay tías Odio boost esta parte Cuidado, cuidado Tranquilo Cuidado Cuidado Ah, espera, quieres entrar a la cabeza Un momento Al Tío ese que tiene el bici Ya me lo cargo yo Me lo cargo yo, me lo cargo yo Yo actúo a los de cerca Yo lo veo mejor He quedado en el tiro No ha sido en el shock He quedado en el pecho Hostia, cel Hostia ¿Qué hay otro más? Ok, monta Muy bien Estrada Y Bien Dale a new shot Dale otra vez 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 Dale a new shot Voy No, tío, no me he salido Espérate, espérate La motivación de David Voy a llamar este capítulo Hay unos barriles Hay un texto Ayuda Vale, hay que huir Sí, sí, sí Mierda No juegas, tío Creo que puede salvarme Y todo Mierda, mierda, mierda Estamos en En crisis Estamos rodeados, además Tira abajo Tira abajo ¿Tiene hierba? Eh, no Ahí está, hierba Ójala, cójela Yo te cubro Vale, va Campea, campea Oh, no me tengo un Ya está Fuera Oh, no, me ha dado por detrás, tío Cuidado Y este tío cuando ha llegado Dale, dale No te veo No te veo No te veo Busco una puta Mira, otra hierba verde Ahí Voy a he hecho Una puta pena Como ya Espérate un momento La tengo Es una hierba roja No No No, ahí no No Pues se la cambio Se la cambio Por 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 Sí Me la quedo No te importes Porque tienes una caja llena de escopeta Sí, sí, tranquilo Vamos Y ahora Si tú necesitas pistola o algo, dímelo No, no, es agrado Tengo 50 de cada Perdón Perdón Ya estamos pinchando radio FM Sí, sí, sí FM FM Los 40 Los 40 Los 40 Elberto ¿Qué? Los 40 Los 40 Elberto Está Chris ahí Que echan el anda ya, ¿sabes? S**t Huesker Caja de malica Me te has metido con él hoy Hoy no Yo mucho escapituloso Me he metido demasiado Me he metido demasiado con este hombre Por favor Me he metido un poquito de respeto Un poquito Porque se lo he Mira Planta verde Uy No, no, tío Lo mejor es que hay bichos Uy, no Espera 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 Me cargo Mira Yo me cargo El del techo Al tercero Ah, no, ya no Al cuarto me cargo Una Vale Dos Los Vamos 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 Esto es el techo Oh, me ha caído Oh, dan corazones Espérate, espérate Tarda, tarda Espérate Ya está Vamos Estoy preparado Vamos Ahí Dos Espera, espera Me liberaré con mi poder De mujer ¿Le he matado? Sí Tío Gracias, quita, quita Está cerrado Está muerta Un corazón No jodas más, tío Más Madre, madre, madre Yo creo que ya estás hace, eh No jodas, no jodas Y no jodas más, no jodas más, no jodas más ¡Uff! ¡Acabo! ¿Tú crees? A ver si va a ver más. Esperemos que no. Gracias. Buah, este capítulo me está dando más leña. Madre mía, chico. A ver, les voy a dar golpes. Ah, Alexia. Un dinero. Si lo necesitas te la doy. No, no, voy... Me quedan bastantes aún. Pero, déjame a ese lado. Vale, yo te dejo ahí los de allí y yo me acerco. Me encargaré los que vienen ahora. Mierda. Mierda. Me han tiento más legado ahora. Oh! Coño. Joder. Creo que tienes uno detrás, eh. Oh. Coja la mierda, tío, la mierda que está ahí. La veo, la veo. La roja. Hay que encontrar una verde. Ojalá. A ver, voy a para ella. Espera, estoy tranquilo. Vale, yo estoy aquí. Otra. ¿Muriendo otra vez por una cegadora? Por modern warfare. Mira, ahí hay una... ¿Ves la planta? Sí, sí, sí. No estoy de tientas, eh. 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 No estoy de tientas. No estoy de tientas. Ya está. Ya lo creo a la izquierda. ¿Dónde? A la izquierda. ¿Vale? No estoy de tientas. Ah, sí, ya. Tengo que poder darle yo. Nice shot, nice shot. Le he dado, le he dado. Y... No, hay dos, hay dos. Gracias, partner. No estoy de tientas. Espera, déjame, déjame a mí. ¿Qué hace eso? No estoy de tientas. Otra vez, tío, de cegadora. Tío, ¿qué coño te pasa? No sé, las cegadoras me quitan vida, parece. Pues cada vez tiene menos vida. Espérate. ¿Lo ves? Ya está. Vale, ahí hay dos. Ahí hay dos. Y la hierpa verde. Mierda, roja. No juegas. Sí. Vale, pero la verde y ahora... Yo te cumplo. Vale, va. Esto es un... Road to salvación. No tienes espacio, tío. No tienes espacio, tío. Da igual. Dame algo. Dame algo, corre. No, alguien que te haya ganado el... Eseguido a repiñar las magas de escopeta me quedaban... ...3. Uy, casi me volteé. Y ahora, no sé si disparamos la roja por ahí. Voy a echarle un ojo. No, aquí no hay nada. Hostia puta, qué mal. ¿Por dónde hay que ir? Ah, vale. ¿Por dónde hay que ir? Sígueme. Ah, vale, ya sé. Ya sabes dónde eres, ¿no? Por aquí. Por el centro. Ahí las fábricas. Correr. Vale, ahora costará bastante, por lo que nos ve en mi estima. ¡Tío! Explotan y sabe. Toma, punto de control. Dame. Dame. Toma, ven, ven, toma. Corre, corre. Dame a mi la hierba. Corre. Vale. Corre. Ah, vale. Ah, vale. Tenga, ahí está. Voy a botón. Jorgen deopón. Cuatro. Vida. ¡Gracias!